Qué lindo recibirla a ella, es una amiga de la casa, fue columnista en los inicios de este programa, ya hace 11 años atrás, y después, bueno, por cuestiones laborales no la pudimos tener, pero algún día la vamos a recuperar, porque yo la quiero mucho, y porque es una profesional, como siempre digo, de la gran siete, es hermosa tenerla. Graciela Pianalto, bienvenida, licenciada. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Es Andrea, Graciela, Graciela Andrea? ¿Por qué yo te digo Andrea? No sé, porque en realidad a vos te quedó más Andrea, pero es Graciela Andrea, pero en realidad hay personas que me llaman Andrea. Ah, mirá vos, pero Graciela es el común para todos. Graciela es el común para todos. ¿Cómo anda usted? Pero muy bien. ¿Cómo anduvo con esta pandemia? ¿Cuántos temas para hablar de la pandemia? Uy, y vamos a seguir, como vos decías, bien. Lo que nos deja en la cabeza después, ¿no? Ah, sí, seguro. Es tremendo, yo he visto gente que le agarró el bicho, que estuvieron internados en el hospital de campaña y cómo cuesta volver a tierra a través después. Sí, sí, cuesta porque... Se necesita ayuda profesional, sí o sí. Sí, es importante. Es importante. Es muy importante. Pero bueno, hoy no vamos a hablar, eso lo vamos a hablar otro día, que me encantaría que vengas. Seguro. Se viene el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que es este próximo viernes. Exactamente. Este próximo viernes, en realidad los 10 de septiembre, desde hace ya bastante tiempo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud y también, digamos, la Organización Panamericana de la Salud, pusieron a esta fecha como una fecha clave mundialmente para poder hablar no solamente de la problemática de lo que implica el suicidio, sino también para alentar a todos los estados, especialmente América Latina, en estos últimos tiempos, para tomar, digamos, la aposta en cuanto a lo que implica la prevención efectiva y la promoción de lo que implica justamente esto que estamos hablando, el poder pedir ayuda, los lugares en donde uno puede acudir, las acciones que uno, no solamente como profesional de la salud, sino como comunidad puede tomar. Y justamente, fíjate vos que el lema que se trabaja este año y hasta el 2023 tiene que ver con un lema muy esperanzador. Es crear esperanza a través de la acción. Crear esperanza a través de la acción. Uy, cuánto dice esa frase, ¿eh? Muchísimo. Yo te voy a leer lo que, cuando uno bublea, viste que hoy en día Wikipedia no nos salva la vida, ¿qué dice con respecto a este día? El Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre, está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. El objetivo de esta jornada, que copatrocina la Organización Mundial de la Salud, es demostrar que estos actos se pueden prevenir. Exacto. ¿Y de qué manera? Principalmente con la escucha. ¿Sí? Con la escucha activa en cuanto a lo que implica el sufrimiento del otro. Y se escucha. Cuando decimos escucha, hoy en día viste que esta cosita es tremenda, ¿no? Sí. Y a veces, yo creo que hoy en día el que pide ayuda, porque ahora me lo vas a explicar a eso, por ahí lo puede hacer a través de un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, o tal vez a través de una publicación en redes sociales. Exacto. ¿Cuánto ha cambiado también este tema, no? Sí. Porque antes, por decirte, yo tenía un problema, me peleé con mi novia, o me peleé con los viejos, o no tengo trabajo, no me alcanza la plata. Digo, tiran algunos de los tips, ¿no? Era como que uno lo charlaba con su mejor amigo. Exacto. Generalmente con un amigo, un compañero de trabajo, con algún familiar. Hoy en día se manifiesta mucho a través de las redes sociales. Exacto. Yo a veces suelo leer gente que publica, por decirte una frase, día triste, no tengo ganas de vivir. Y a mí me desespera un poquito, porque es alguien que está pidiendo ayuda. Exacto. ¿Cómo se hace hoy en día para manejar esas señales? Justamente, y está comprobado, que la persona que en realidad toma una decisión, pide ayuda muchísimas veces anteriormente. Y hay también mitos con los que hay que constantemente desterrar y trabajar con que esto, con que el que lo quiera hacer lo hace y no avisa, es mentira. En realidad lo hizo de repente, no es un proceso que se va como anidando de cierta manera, que va tomando forma. Y en ese tiempo, por eso es clave el amigo, el familiar, el vecino, el vecino, aquella persona que está constantemente en contacto con esta persona. Y ojo, no porque necesariamente es el otro el que le va a solucionar la vida, porque tampoco pasa por ahí, digamos, el tema, sino porque en ese proceso de escucha activa, de poder conversar, está justamente también la posibilidad de decir o sugerir, escucha, ¿por qué no hablamos con alguien? ¿Por qué no buscamos ayuda? Yo te acompaño, yo voy. Realmente es cuando uno empieza ese proceso doloroso de lo que es la posvención, es decir, la intervención después de ocurrido un suceso, que a la vez sirve con un doble propósito, contención, y por el otro lado, prevención y detección de posibles situaciones de riesgo. Es impresionante cómo en ese proceso de la posvención, las personas allegadas dicen, en realidad yo vi que por ahí hace una semana me dijo cosas como despidiéndose, o me regaló cosas de las cuales anteriormente no se desprendía, o en realidad había situaciones como sentimentales, como vos bien decías, sentimentales o familiares, que era como que en algún momento parecía que lo entristecían mucho y de pronto como que nada, todo bien superado. Entonces todos esos episodios son señales de alarma, son señales de alarma que son importantes. Está es bárbaro, porque hasta ahora a todos nos habrá pasado, a todos, cuando digo a todos los que estamos acá y todos los que están mirando en casa, les habrá pasado de haber recibido alguna señal. ¿Qué hago a partir del momento que yo detecto la señal? Sea por donde venga. Sea por donde venga. ¿Qué debo hacer? Porque lo primero es decir, viste que hay gente que te habla, vos le hablas, le das consejos y dices, no sé para qué le hablo si no me va a escuchar, que es lo más fácil, ¿no? Pero, ¿qué debo hacer realmente? Ahí está, justamente esa es una de las claves principales de lo que implica la escucha activa. Normalmente, si estamos con amigos, lo primero que uno hace es decir, bueno, mirá, no, yo, ahí está el tema. En ese momento en donde el otro habla o llora o manifiesta su sufrimiento o su situación, la escucha activa implica escuchar y ayudarlo a pensar. No decirle yo qué es lo que yo hice. Claro. Sí, porque en realidad yo actúo según mi historia, según mis posibilidades, según mis mecanismos que pueden o no ser los de la otra persona. Entonces, primero que nada, esa cuestión de la escucha activa es importantísima porque además el otro muchísimas veces pasa que simplemente se descarga, por decirlo así, hablando. En realidad no necesita que yo le diga qué es lo que tiene que hacer, digamos. Pero sí esta cuestión de primero la escucha y después la sugerencia de poder consultar. Acá hay algo muy importante y es un número de teléfono que en realidad todas las personas tienen que tenerlo presente y es el 135. El 135, si bien es una línea nacional, o sea, yo en Corriente, en El Chaco, o me voy a Salta, 135 es la línea de atención para personas en crisis, pero son operadores correntinos. O sea, es una línea de atención que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, con la única salvedad que yo siempre aclaro y siempre también desde el programa Por la Vida, que es el programa, digamos, provincial que tiene, digamos, como esta misión de difusión, capacitación, prevención y posvención, siempre aclaramos que en realidad, como es un número nacional, pero se atiende en corrientes, muchas veces no es que suena y alguien atiende, sino que es importante, por esta cuestión, digamos, de cableado, cuatro o cinco timbrazos a veces, pero la persona no tiene que colgar, la persona no tiene que colgar. Cuatro o cinco timbrazos y hay un profesional que lo espera, que escucha. Y que lo va a poder atudar, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tiempo pasa o puede pasar desde la señal hasta el hecho en sí? ¿O es un tiempo rápido? Alguien que toma la decisión de quitarse la vida lo hace, siempre lo decimos, ¿no? Da señales. Da señales. ¿Cuánto tiempo da señales? Eso es el caso por caso. Depende de cada hora. Eso es el caso por caso. Por eso es la cuestión. ¿En qué estado mental, yo siempre me lo pregunto, siempre dije que te lo iba a preguntar, ¿no? A vos o a cualquier profesional. ¿En qué estado mental está alguien que decide quitarse la vida o decide quitarle la vida a alguien? A mí no me cierra. Por ejemplo, ¿por qué a mí no me cierra de que alguien pueda quitarse la vida? ¿Cuál es el estado mental en el que uno está? Yo siempre digo, y esto está demostrado, digamos, en las bibliografías, que alguien que decide ese proceso es como alguien que llega al final de un escenario. ¿Sí? Y después del final de un escenario, si uno está en un teatro, hay una fosa. Punto. Alguien que toma esas decisiones porque en ese momento no encuentra herramientas para. No se trata ni de valor ni de cobardía. Eso es importantísimo desmitificar. No es ni valor ni cobardía. Es alguien que se quedó sin herramientas para afrontar la crisis, para tolerar una frustración, es alguien que se quedó sin herramientas. Entonces, en ese proceso de poder ir escuchando, ir, digamos, como captando estas señales, por eso, digamos, estuvo muy bien tu tarea hecha, el tema es poder prevenir. El tema es poder prevenir, poder tener, digamos, como el espacio oportuno para poder escuchar. Y en este sentido, y ahí te voy enganchando con la actividad que vamos a hacer desde el Ministerio de Salud Pública, desde la Dirección de Salud Mental y Adicciones... Era la pregunta que seguía acá. La producción me arruinó la pregunta que venía. Acá hay un papel fundamental que es el de los medios de comunicación. Ah, me diste en el clavo. Y quiero agradecerte. Aprovecho que estás acá porque me has enviado un material muy valioso en algún momento, que yo te lo dije más de una vez. Estamos al frente de los medios, no tenemos conciencia del grado de responsabilidad que tenemos y el grado de responsabilidad que tenemos que tener a la hora de abordar estos temas. Exactamente. Porque a mí me pasa, todos los días tengo mucha gente que está sola del otro lado y que a veces yo soy su única compañía y entonces tengo que estar más o menos las 24 horas disponible para ellos. Y hay gente que tiene hasta mi número y que el solo hecho de contestar un mensaje es importante. A veces no tomamos el valor de eso. Como tampoco sabemos manejar el tema de este tema de los suicidios. Me has brindado un material muy valioso que yo lo he repartido entre todos los colegas, me he tomado el trabajo de leerlo. Porque hay que usar los términos apropiadamente. Exacto. No sabemos a cuánta gente estamos ayudando. Exacto. Perdón, quería hacer eso para agradecerte porque sé que... Ojalá que todos nos interesemos, ¿no? Exacto. Por este tipo de cosas. Justamente por eso, si bien desde el programa Por la Vida hace ya un tiempo, fue aproximadamente entre el 2014 y 2015, se hizo una sensibilización como la que vamos a hacer nuevamente el viernes, diría la chica y la gran, el público se renueva. Se renueva, sí. Así que es importante volver a hacer. El viernes a las 9 de la mañana en la sala de situación del Ministerio de Salud, vamos a brindar nuevamente junto al programa Por la Vida una nueva sensibilización en justamente lo que implica la difusión responsable, más la invitación a firmar nuevamente el acta de compromiso para esa difusión responsable. cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para que en realidad la publicación sea también una herramienta de ayuda para la persona y en realidad tomar conciencia como medio de comunicación cuánto en realidad hace a la noticia y cuánto en realidad muchas veces una imagen que en realidad no es lo aconsejable, no es lo que se debe hacer, impacta en realidad no solamente en el comentario público, sino también en aquellas personas que, como decíamos al principio, están en proceso de... Entonces, en realidad la herramienta de lo que es el medio de comunicación es importantísimo. Tremendo. Exactamente, para esta difusión responsable. Esta actividad es este viernes a las 9 de la mañana. Viernes a las 9 de la mañana en la sala de situación del Ministerio de Salud Pública. De Salud Pública. ¿Sabes que te escuchaba hablar y pensaba, digo, por allí a nuestros legisladores, que sería bueno incorporar en las pautas oficiales, ahí abajo, la línea. Exacto. Hoy cuando nombraste la línea y dijiste, hay una línea, y yo decía, ay, ¿cuál era la línea? Hasta yo me olvidé cuál era la línea. Claro. Es como que no tenemos presente, no hay una publicidad, por llamarlo de algún modo, de la línea donde se puede pedir ayuda para prevenir suicidios. Me parece que sería importante incorporarnos en los spots o en todos los spots publicitarios que sean... Que son, digamos, justamente por eso importantísimo el papel de los medios de comunicación, porque vos bien nombraste, se ha cambiado en cuanto a este tema, y por ejemplo, si son casos de adicciones, la noticia, automáticamente las leyendas aparecen. Si tenés algún caso, llamar al 140. Llamar al 140. O sea, en el caso de consumo, violencia de género. Como viste el de violencia genera, que está habiendo mucha promoción de eso. Exactamente. Estaría bueno también que se promocione esto. Que no tengamos que ir hasta la mitad del puente para ver el número. Que es el único lugar que se me ocurre donde está el número. Subida desde el lado de Corrientes, subida desde el lado del Chaco, Pero después en el resto de la ciudad, me parece que haría falta una gráfica. No sé, viste, los carteles que te indican el nombre de la calle, ahí chiquitito abajo, aunque sea. Ayudaría mucho, no sé, pero eso es una tarea de los legisladores, ¿no? Que estaría bueno. Y desde los medios, bueno, comprometernos a poner más seguido el número. Porque la verdad, cuando diste el número, repetilo. 135. Es como que yo me lo había olvidado. Y me imagino la gente en casa también. Claro. Y te ponen así, ¿cuál era el número? ¿Cuál era el número? Pero hay que anotarlo, viste. Porque no tenemos esa capacidad de, si no lo vemos diariamente, no nos va a quedar registrado. Exacto. Me encanta que hayas venido a visitarme, me encanta esta actividad que van a hacer el viernes, tenés que venir más seguido. Tengo que venir más seguido. Sé que andás muy ocupada, pero estos temas son lindos, son lindos para abordarlo. Yo te diría que no hay nada más importante que el diálogo y saber escuchar, ¿no? Exacto. Y cuando, yo sé que viste que en estos tiempos es difícil, trabaja mamá, trabaja papá, los chicos que tienen clase, no tienen clase, que van, que vienen, y falta esa reunión familiar sin celular para hablar un poquito más, para detectar señales. Porque todo aquel que tiene la intención de quitarse la vida, da señales. Hay que saber interpretarlas. Y pedir ayuda a tiempo. Gracias. Gracias por tu visita. Gracias. Un placer. Lindo tenerte por aquí, Andrea. Gracias. Gracias. Gracias.